Hola a mi familia Buró, miembros Buró. Estoy otra vez de vuelta en la oficina luego de mis cuatro meses de licencia de maternidad que me trajeron el mejor regalo de la vida y la mayor alegría. Dejo mitad de mi corazón en mi casa, pero la otra mitad de mi corazón está muy feliz de volver a este trabajo que me apasiona y de volver a encontrarme con ustedes, de volver a construir cosas, de volver a conversar, de volver a vernos, de volver a hacer muchos sueños de realidad para Medellín. Quiero agradecerles la participación que tuvieron durante estos cuatro meses en los proyectos que desarrollamos en el área de la dirección comercial. Gracias a que ustedes han estado tan activos, tenemos nuevos y mejores proyectos para 2018. Queremos que se sigan sintiendo felices de ser parte de esta familia, queremos seguir contando con ustedes en todas las cosas que vamos a hacer el año entrante. Por lo pronto, los espero en la fiesta de Navidad que será el 14 de diciembre. Aprovechemos para cerrar con muchísima alegría los logros de este año y para que podamos darnos ese abrazo que llevamos varios meses esperando. Una feliz Navidad y gracias, gracias a todos por ser parte de esta familia Burú.